Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con un video aquí rapidito de unas compras que realicé el día de ayer No tenía planificado hacer este videito, pero encontré una super oferta en esta tienda que se llama Aeropostal Inclusive yo pasé por la tienda, no pensaba entrar ni nada Hace poquito tiempo que la vieron aquí en mi pueblo en Mayagüez Y entonces tenían un 70%, o sea tienen como una venta de season, de temporada Y los especiales están super buenos, así que voy a compartir las compritas que estuve realizando el día de ayer Y bueno, rapidito, no son tantas, pero quería mostrárselas por si alguno de ustedes desea pasar por esas tiendas Tienen unas ofertas muy buenas Me compré estas chanclitas Son en size 7 y costaban 29.50 No sé si lo pueden ver por ahí Y las tienen en 8 dólares Las tenían también en color plata, creo que estaban marrones, negras, en otros colores Yo me las compré estas en rose gold Y están bastante cómodas, me las probé allí y están muy muy buenas Así que super super bien por 8 dólares Para el veranito, para el calorcito, para estar por ahí Super bien esas chanclitas en 8 dólares Otra cosita que vi Otras chanclitas más Y estas estaban a 3 pesitos, a 3 dólares Son estas así azules como para ir para la playa, piscina, todo eso Estar en la casa Y estas costaban 16.50 Igual son talla 7 Así que de 16.50 las tenían a 3 pesitos Por aquí están A 3 dólares Así que super bien Igual como les digo para todas esas pesitas por ahí De hombre Porque la tienda es unisex, tiene cosas de mujeres y de hombres Para mi esposo agarré esta Size medium De 24.50 Las tenían esta Déjame ver, tengo por aquí el tiquetcito La de hombre de 24.50 Estaba en 6.87 6 dólares con 87 centavos Esta sí Y de un algodón muy bueno Fresquita para estar por ahí también Muy bonita, muy bonita Para mi me agarré una blusita Esta sí de manguillito para estar por ahí también Con pantaloncitos cortos para el verano En talla medium Esta costaba 29.50 Y esta me acuerdo que me costó 6 dólares De 29.50 En 6 dólares Como digo, casi todo tenía el 70% Y esta es de lo más fresquecita y bonita Así con estas florecitas por el ladito Me encantó Bien bonita Como digo, fueron poquitas cositas Pero se las quería compartir Por si alguien tiene la tienda cerca Y desea Esta la agarré para mi mamá En talla medium Esta estaba en 5.87 De 26.50 Que costaba La 5.87 Es así de animal print Y dice Aero NYC Así que mira Fresquecito también Muy bonita Y por último Agarré una fragancia Un body Un body spray Un fragment mist Estos los tenían a 7 dólares De 13.50 Que cuestan Y me conseguí Este que dice Life Love Dream No tenía ninguna De estas fragancias Así de De esta tienda Y es muy fresquita Muy rica Así para las tales Ustedes saben que me encantan Estos mist Y todo lo que son perfumes Así que pues Estuve aprovechando Tenían otros Así que si El especial dura Quizá después vaya Y busque un azulito Que no me acuerdo El nombre que tenía Pero que olía Súper rico También este Súper floral Así que Muy recomendado Y Todas esas cositas Para que tengo La La lista Que Todo me salió En 40.98 No sé si Ahí la pueden ver Pero todo salió En 40.98 Por esas 6 Piezas Así que está Súper bien Y pues Si tienen Aeropostal Cerca Pues aprovechen Porque los especiales Están Súper Súper Bueno Aquí está la bolsita Bueno Como les dije Fue un video Así cortito Para mostrarles Esas cositas Que compré Ayer En Aeropostal Que por cierto Allí me encontré A mi amiguita Janet del canal Janet to love No en Aeropostal Pero en el Mola Tire Vaya web Y Nos volvimos loca Que nos vimos Así que ya nos estamos Encontrando por ahí Bueno Espero que les haya gustado El videíto Cortito Cortito Saben que los quiero Un millón más un millón Si me hacen el favor De suscribirse Si no se han suscrito Compartirlo Y dejo mi red social De Instagram Muchas gracias por verme Bye bye bendiciones Amiguitos